Hola, mis niños, ¿cómo están? Muy buenas noches. Soy Lilibet Paniagua, capacitadora oficial de producto de Manatec. Les doy la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes esta noche. Es un placer para mí tenerlos aquí conectados. Esta es la segunda parte de un entrenamiento que hablamos del sistema digestivo y la primer parte, si no la pudiste escuchar, la vas a encontrar en mi canal de YouTube, Doctora Lilibet Paniagua. Se llama, ahorita te digo exactamente cómo se llaman. Si no lo equivoco, es el poder de la desintoxicación en la vida actual. Así es parte uno. Así la vas a encontrar y puedes escuchar esa primer parte. Después continúas con esta para que puedas tener una mejor información y más clara de todo lo que vamos a hablar. El día de hoy vamos a desglosar varios de nuestros productos para que tú conozcas cuáles son sus cualidades, beneficios, ventajas, pero sobre todo que conozcas nuestra compañía. Si tú estás aquí por primera vez, te doy la más cordial bienvenida. Para mí es un gusto que puedas compartir esta noche con nosotros y nos puedas regalar solo 60 minutos de tu vida que sé que pueden ser la diferencia entre un antes y un después. Muchos de nosotros comenzamos así, escuchando una charla como esta. Algunos la comenzamos escuchando de forma presencial en algún sitio. Tú no tienes que salir ni siquiera de tu casa. Lo puedes hacer desde la comodidad de donde estés y escuchar algo que puede realmente transformar tu vida. Te voy a platicar un poco de qué se trata. Nosotros tenemos, estamos en una compañía que se llama Manatec. Si a ti te invitaron a conocerla, te habrán platicado de grandes beneficios a nivel de salud y efectivamente así es. Manatec es una compañía consolidada a nivel mundial con las mejores referencias en el área de la suplementación alimenticia, específicamente en el área de la gliconutrición. El área de la gliconutrición es una ciencia ya no tan nueva, pero en comparación de muchas otras todavía poco conocida. Sin embargo, cada día ganando más terreno en el tema de la información clínica, donde se enseña a la gente cuáles son sus funciones y los efectos en el cuerpo. La gliconutrición es una ciencia encargada del estudio de un tipo de nutrientes. Estos nutrientes se llaman gliconutrientes. Son un tipo de nutrientes que nosotros deberíamos tener en nuestra alimentación. También deberíamos comerlos en las frutas, en las verduras, en la carne. El problema es que actualmente los tipos de alimentación son bien diferentes. Así como tenemos ya varias áreas, hay gente vegana, gente vegetariana, gente omnívora, gente que come solo semillas. Hay varios tipos de alimentación, hablando como en el general de la población. Pero no solamente eso, sino que mucho de lo que comemos tiene una deficiencia importante. ¿Qué significa eso? Bueno, que mucho de lo que comemos no tiene los nutrientes suficientes que el cuerpo requiere para funcionar bien. Entonces, eventualmente nos trae bastantes o tenemos bastantes deficiencias. Y evidentemente nuestro cuerpo no puede trabajar de forma óptima cuando tiene deficiencias. O sea, tú quieres que un coche circule, pero no le pones gasolina. O a lo mejor sí le pones gasolina, pero no le pones aceite y no le pones anticongelante. Eventualmente va a fallar. A lo mejor podrá circular algunos metros, kilómetros, algún tiempo, pero va a fallar y te va a empezar a cobrar la factura. Esos coches que no se les da mantenimiento durante algún tiempo, eventualmente te van a empezar a hacer más complicada su labor. Y hasta que ya no puedan más, en ese momento, ese auto dejará de funcionar. Y es ahí donde dices, ay, creo que sí debí haberle hecho el mantenimiento. Pues justo eso pasa en nuestro cuerpo. Cuando nosotros no le damos el mantenimiento correcto, cuando nosotros no le damos las mejores herramientas, nuestro cuerpo no funciona bien y eventualmente nos va a cobrar esa factura. ¿Cómo? Bueno, pues no sabemos. A lo mejor nos puede cobrar la factura únicamente con cansancio, ojalá así fuera, ¿no? Pero en algún momento esa factura podría ser alguna enfermedad crónico-degenerativa, podría ser alguna alteración metabólica, podría ser alguna enfermedad congénita. Y entonces es ahí donde a veces volteamos a ver nuestros ojos a otras alternativas saludables que nos puedan dar un soporte cuando inicialmente eso fue o debía haber sido nuestro primer foco, donde teníamos que haber volteado la primera vez para que simultáneamente con todo lo que tendríamos que hacer médicamente, pues nos hubiéramos apoyado en ese sentido. Pero bueno, hoy estás aquí para que puedas aprender qué más hacer con tu cuerpo y cómo poderlo apoyar de forma importante. Y para que obviamente, si tú ya eres asociado, pues aprendas mucho mejor y puedas darles mejores sugerencias y recomendaciones a tus clientes. Va a haber mucha gente que te va a preguntar cómo mejorar en muchos aspectos y hoy vamos a platicarlo. Así es que, bueno, pues comenzamos, mis niños. Tienes una compañía científica con más de 150 patentes presente en 27 países, casi tres décadas de desarrollo, de investigación. Sin duda, una serie de certificaciones que nos garantizan tener un gran producto y sobre todo una gran ciencia. Y eso es lo que hacemos en Manateca. Así es que te invitamos a que conozcas cada uno de nuestros productos. Que bueno, si no puedes probarlos todos juntos, pues poco a poquito vas conociéndolo uno a uno y el día de hoy vamos a hablar de un grupo en específico. Así es que, haciendo un breve recordatorio nada más, no me quiero quedar mucho tiempo en esto porque ya lo vimos la semana pasada y recuerda que está en el canal de YouTube, Doctora Lilibet Paniagua, la primera parte de esta conferencia. Entonces, hablamos un poquito de la relación que existe entre nuestro intestino, nuestra boca, es decir, lo que comemos, cómo cuidamos nuestra boca, nuestros dientes, el intestino y todos los procesos que esto tiene. Explicamos el proceso de digestión, explicamos cómo las microvelocidades intestinales son capaces de absorber estos nutrientes a partir de estos estar sanos también y de ser nutrientes de buena calidad. Hablamos de las condiciones en las que funciona un sistema digestivo adecuado y cómo es su función regular y cuál sería la mejor manera de tenerlo funcionando. Hablamos también del proceso de autolimpieza que maneja el sistema digestivo y el sistema linfático. Son nuestras dos áreas especializadas que se encargan de autolimpiarnos. Pero hablamos también de que existe un problema severo cuando no los estamos limpiando bien o no le permitimos hacer esta autolimpieza de forma correcta a nuestro intestino, nos vamos congestionando. Entonces, nuestra labor intestinal es simple. Deberíamos evacuar la misma cantidad de veces que comemos. Digo, cuando hacemos las comidas fuertes, ¿no? Digo, si te comes una frutita entre comidas, pues no sería normal que fueras a evacuar en ese momento. Sin embargo, normalmente no es así. Normalmente comemos más de lo que evacuamos. Y eventualmente eso que se queda ahí en el cuerpo se está convirtiendo pues en un pozo de aguas negras, literalmente de toxinas, que lo hablamos, platicábamos de los especialistas que nos han hablado de eso. Entonces, nosotros mismos intoxicamos al cuerpo en varias formas, en varias medidas, en varias maneras. Pues factores como la alimentación principalmente, que tiene que ver con la comida con conservadores, químicos, harinas, grasas, lácteos, bebidas alcohólicas, incluso pues hasta el aire que respiramos. La mala elección de alimentos que normalmente hacemos el día a día, ¿no? A veces tenemos en la mesa un refresco y un vaso de agua y dices, ¡ay, sí me voy a tomar mi refresquito, la verdad! Bueno, son las malas elecciones que hacemos, ¿no? O sea, no significa que nunca te puedas tomar ese refresco. Significa que tienes que aprender a elegir. El estar sano es una elección continua. Es una elección continua y es una elección instantánea. O sea, así exacto como te acabo de poner el ejemplo. Tienes una manzana y tienes una dona. Las tienes en la mesa las dos. Es tu decisión si te comes la dona o te comes la manzana. Y entonces normalmente elegimos por gusto o porque seguimos nuestros instintos primitivos, pero no porque tengamos una elección inteligente. Entonces, mucho de lo que hacemos hoy día y mucho de lo que nos ha perjudicado tiene que ver justamente con ese tipo de cosas. Muchachos, ayúdenme cerrando sus camaritas, por favor, y cerrando sus micrófonos. Es que parece que alguien tiene la cámara abierta, pero no logro ubicar. ¿Dónde está? Ah, ya encontré. Déjame ver si lo puedo cerrar. Listo. Entonces, vamos congestionando el cuerpo, creando autointoxicación justo por las malas elecciones, ¿no? Y gran parte de estas elecciones incorrectas ni siquiera sabemos que son incorrectas, porque ese es otro episodio interesante en el proceso, ¿no? O sea, vas al supermercado, tú compras unas manzanas y dices, ya tengo manzanas. Sí, pero estas manzanas están llenas de conservadores y fertilizantes y tú no lo sabes. O de sustancias que hacen que se acelere su proceso de maduración y no lo sabes. O a veces lo sabes, pero no estás tan seguro y quizá no tengas otras opciones. Entonces, hay que empezar a buscar alternativas de cómo nutrirnos, de cómo darnos real lo que el cuerpo va requiriendo en nutrición sin afectarnos con estas sustancias colaterales que regularmente todo lo tiene o todos los productos procesados los tienen. Entonces, es un conjunto de elecciones y eso es justo lo que buscamos que tú vayas aquí aprendiendo, ¿no? Creando este conjunto de conocimiento para que bajo el conocimiento tengas una elección real y genuina a partir de lo que quieres obtener. Es decir, lo que tú quieres es perder peso. Te juro que tomándote el true coffee americano con un pan no lo vas a lograr. O sea, eso te lo garantizo. Porque a veces la gente, y parece broma, pero es real. A veces la gente llega y dice, oye, me compré el café americano y siento que no estoy bajando de peso. Al contrario, estoy subiendo. Ok, ¿cómo te lo estás tomando? Bueno, la verdad me lo tomo una o dos veces al día. La verdad es que sí, a mí me gusta mucho el pan. Entonces, me lo tomo con una conchita en la mañana y en la noche con un cuernito. Y así, todos los días, a veces se me olvida, a veces no. Entonces, es ese conjunto de elecciones y responsabilizarnos de lo que nosotros queremos hacer y cómo queremos ver el resultado de nuestro cuerpo. Entonces, todas estas sustancias que estamos cargando día a día, que muchas ni siquiera sabemos que existen, porque tú en este momento en el aire estás respirando toxinas que ni siquiera sabes que están, porque están intoxicando. El hígado, los pulmones, el páncreas, los riñones, el cerebro, y ni siquiera lo sabes. Entonces, pues vamos dando alternativas para mejorar nuestro cuerpo. Algunas de las situaciones generales que se pueden presentar cuando tenemos un colon intoxicado, que es parte de lo que hablamos justo con todas estas cosas que estamos teniendo y que estamos consumiendo y que a veces no sabemos ni por qué ni de dónde, bueno, pues justamente se están desencadenando trastornos y alteraciones de salud. Hoy sabemos que hay una relación directa entre más de 65 trastornos de salud, que ahorita voy a hablar de algunos en específico, y la intoxicación de nuestro colon. Estos son tales como diabetes, estreñimiento, cansancio, sobrepeso, envejecimiento prematuro, infecciones, hipertensión, depresión, obesidad, trastornos de la piel, trastornos inmunológicos, trastornos hepáticos, cardíacos, cáncer, entre muchos otros. Ojo, estoy hablando de que este tipo de cosas pueden pasar cuando estamos con el colon intoxicado. Es decir, cuando no hacemos un buen, o nuestro cuerpo no tiene un buen proceso de autodesintoxicación porque nosotros mismos lo estamos bloqueando, o porque finalmente estamos introduciendo demasiadas toxinas que para el cuerpo es prácticamente imposible deshacerlas. O sea, sí, tu cuerpo tiene un sistema de autodrenaje, ¿no? Es como les platicaba la semana pasada, imagínate que tienes aquí, bueno, les digo, no imaginen, solamente asómense a su ventana. O sea, tienes el sistema de drenaje de la Ciudad de México, por ejemplo, los que vivimos para acá, para este lado, o Ciudad de México, Estado de México. Y de repente, bueno, pues tú ves y dices, ah, bueno, pues están las coladeras, ahí está el sistema de drenaje. Pero, ¿cuál es la sorpresa? Que de repente te encuentras que en la temporada de lluvias este drenaje se tapa. Y normalmente nuestra respuesta sumamente responsable es, ay, es que el gobierno no nos limpia las calles, es que ta, 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 es que no sé qué, ¿no? Y se nos olvida que esa basura no llegó ahí por el gobierno. Esa basura, digo, sin defender ningún gobierno, no estoy hablando nada de eso. Hablo de la responsabilidad que tenemos personal. Y resulta que, pues se nos olvida que somos nosotros los que echamos esa basurita a la calle y que eso fue lo que tapó esa coladera. Pero como tú echaste una y tu vecina echó otra y tu otro compadre echó tres, y entonces así poco a poquito todo el mundo fue tirando cosas, pues se juntó. Mi querido Arturito, ¿cómo estás? Pili, Gena, buenas noches, bienvenidos. Entonces, bueno, por un lado estamos intoxicando el cuerpo. Lo mismo pasa en nuestro organismo. O sea, una cosa es la basura propia que se forma por existir. O sea, una cosa es que haya hojas de los árboles, otra cosa es que haya polvo. Bueno, eso va a existir. Es imposible que no se genere, es parte de. Pero la bolsa de papitas, no. Digo, se han hecho las limpiezas del sistema de drenaje y se han encontrado hasta sillones. Hasta sillones, muchachos. Pero eso no es más que una visión gigante de lo que está pasando en nuestro cuerpo. En nuestro cuerpo podemos encontrar virus, bacterias, toxinas, basura. Una cantidad de químicos casi, casi imposibles de imaginar. Y entonces, si nosotros no hacemos lo propio, limpiando, sacando, desasolvando, que sería como el equivalente, pues obviamente no vamos a ver una mejoría tan tangible ni real. El doctor William Hunter explicó en un estudio que hizo en 1996, perdón, no, 98, hablaba del colon tóxico. Y él hablaba de que había un sistema que cuando se congestionaba, hablando del intestino grueso, junto con él hablábamos también del intestino grueso, hablaba del hígado. Y decía él que cuando no se lograba eliminar todas estas toxinas, eventualmente este colon se iba a intoxicar e iba a convertir todos estos residuos en toxinas masivas que se iban a ir a alojar a diferentes órganos. Él decía que esto era como un pozo de aguas negras. Es decir, como un drenaje, pues no un pozo como tal, más bien como una cañería de aguas negras, ¿no? Donde se desbordan, como ya nos pasa, se nos desbordan y obviamente empiezan a contaminar todos los demás órganos. Y entonces se crean varios programas, no solo él, varios otros doctores, como el doctor Alejandro Younger, que crea este libro que se llama Clean, que habla justamente de la desintoxicación increíble del cuerpo. Y habla de cómo podemos hacerlo a partir de una desintoxicación de 21 días y de los elementos que se requieren para poder desintoxicar el cuerpo. Y bueno, hablamos de la dieta inflamatoria. Todo eso ya lo hablamos, ¿eh? Todo eso ya lo hablamos la semana pasada en la conferencia. Así es que por eso voy rápido, porque lo vas a ver en el canal de YouTube. Ahí ya está grabado. Entonces hablamos de la dieta inflamatoria, es decir, de todos aquellos alimentos que estamos consumiendo mal, que nos están generando inflamación. Y como yo les decía, Raúl, ¿cómo estás? Buenas noches. María Elena González, ¿cómo estás? Alma Moreno, muy buenas noches. Y hablábamos de que todos estos elementos que son parte de la dieta inflamatoria generarán que el intestino, justo como lo dice, se inflama. Y yo les explicaba que la inflamación es un proceso normal, un mecanismo de defensa que sirve para estar alerta. No es mala la inflamación cuando esta es un mecanismo de alerta. Nos está avisando dónde está el problema. Es decir, imagínate que tú te caes de una escalera y te golpeas varias partes de tu cuerpo. Obviamente, pues en el proceso de la caída, tú no tienes que te golpeaste. Pero cuando te levantas, te das cuenta que tienes un chipote en la cabeza, te das cuenta que tienes la rodilla con una bolita. Eso es inflamación. Y es inflamación aguda provocado por un factor en específico que te está avisando que eso te está generando dolor y que ahí está el problema, que ahí te dice dónde está el problema. El asunto es cuando se convierte en una inflamación crónica. Y estos elementos que ustedes están viendo en su imagen, que son los carbohidratos, no rotar alimentos, las grasas trans, bebidas alcohólicas, lácteos, bla, bla, bla. Todos estos elementos generan algo que se llama inflamación crónica. La inflamación crónica, ahí está el problema. Esta inflamación crónica, cuando se mantiene por demasiado tiempo, y eso significa crónico, que tiene bastante tiempo, una evolución de por lo menos más de dos semanas. Entonces, estamos hablando de una inflamación que no es tan molesta, hay apariencia, pero constante. Te va a envejecer, te va a mantener el estómago todos los días feo, incómodo. O sea, vas a terminar de comer y vas a decir, ¿dónde me compro un pantalón de otra talla porque este ya me aprieta? Bueno, poco a poco eso es lo que se va buscando, que al empezar a disminuir esos alimentos inflamatorios, empecemos a mejorar, pero a veces no es suficiente. A veces quitamos esos alimentos inflamatorios, y aún así no es suficiente. ¿Por qué? Porque traemos una congestión por mucho tiempo. Entonces, vamos a ver qué vamos a hacer y qué vamos a utilizar. Les expliqué la vez pasada esta imagen. Oigan, gracias, se están entrando muchos. Felicidades, me da mucho gusto, qué bueno. Me gusta mucho que haya muchos de ustedes aquí conectados con nosotros. Felicidades y bienvenidos a todos los que están aquí por primera vez. Si no, no me escucharon al inicio. Yo soy Lilibet Paniagua, capacitadora oficial de producto. Bienvenidos a todos los que están incorporándose en este momento. Hablamos del intestino permeable, que eso es lo que genera él específicamente la dieta inflamatoria. Digo, la dieta inflamatoria ya lo entendimos. Ok, sí, las grasas, los lácteos, no dormí, el azúcar. Bueno, y luego, eso qué. Bueno, lo que va a traer como consecuencia es esto que se llama. Hola, Ivonne. Hola, Pili. ¿Cómo estás? Sandra, ¿cómo están? El intestino permeable. El intestino permeable es esta, digamos, estas abolladuras que se le hacen al intestino delgado, donde ya no podemos digerir los alimentos de forma correcta y normalmente se nos van a estar acumulando o quizá en su peor defecto, pasando completamente sin digerir al torrente sanguíneo. En ese momento, cuando estos pasan directamente del sistema digestivo al torrente sanguíneo, sin digerir, sin procesar, sin haberse desdoblado hasta su mínima expresión, la sangre, que tiene una gran cantidad de células inmunológicas, va a decir, a ver, espérame tantito, ¿qué carambas es esto? Yo no lo conozco, claro, porque la sangre no reconoce un cacho de pollo. La sangre reconoce una proteína, un aminoácido. Cuando entre al organismo un pedazo de pollo, va a decir, esto no es de aquí y va a crear una respuesta inmune. La respuesta inmune es una respuesta de defensa, va a proteger, porque va a pensar que es un cuerpo extraño, dañino, y se va a inflamar. Y entonces es el punto donde hay personas que comen pollo y se inflaman, comen lechuga y se inflaman, comen sandía y se inflaman, y toman agua y se inflaman. Y ya no encuentro la puerta, porque lo que sea que como me inflamo, claro, porque muy probablemente tienes esto que se llama el síndrome del intestino permeable. ¿Por qué? Bueno, porque está increíblemente inflamatorio por dentro. ¿Cómo es uno de las correcciones? ¿O dónde vamos a ver las correcciones? Tiene muchísimo que ver con lo que comemos, claro, con reducir la famosa dieta inflamatoria. Si tú reduces estos factores, se va a mejorar muchísimo. Pero tiene que ver con una acción probiótica y prebiótica. ¿Qué es esto? Mira, piensa que este intestino, para los que no escucharon la vez pasada o no estuvieron en la conferencia pasada, voy a tratar de explicar rápido el esquema. Esto que ustedes están viendo aquí es el esquema, digamos, es la parte interna de un sistema digestivo, del intestino delgado. Todos estos que ustedes, déjenme poner el láser para que lo puedan mostrar. Ahí está. Todos estos que se ven como piecitos con deditos, estos de aquí no son piecitos con deditos, es la pared interna del intestino delgado y esas son microbiosidades que se van a encargar de absorber. Los nutrientes por aquí tienen que pasar. Esta pared se encarga de filtrar, esta pared se encarga de que esta toxina no pase, de que este microorganismo, este bacteria, este hongo no pasen. Esto se encarga de protegerlo. ¿Para qué? Para que a la sangre solo pase el nutriente y de aquí, obviamente, de la sangre se vaya todo el cuerpo y de ahí cada célula, cada órgano, etcétera. Bueno, esa es la bonita historia, ¿no? El cuento bonito. El problema es que con esta bendita dieta inflamatoria, al inflamarse, se empieza a separar, se empieza a hinchar. Y entonces estas uniones del intestino delgado ya no están cerradas, no está sellado. Bueno, yo les, el ejemplo es como si esto fuera un mosquitero, todo esto fuera un mosquitero. ¿Ustedes han puesto alguna vez un mosquitero en sus ventanas o lo han puesto en las cunas de los bebés para que los moscos justo no entren? Que son estas telas casi transparentes con unos hoyos muy pequeñitos, pero que no permite que pase un mosco, pero que pueden cubrir, ¿no? Bueno, entonces, así es. Esto es como un mosquitero acá, que aquí se fue perdiendo. Entonces, se abrió. Y al abrirse, ¿qué va a suceder? Al momento de abrirse, pues empiezan a meter estos microorganismos, los alimentos completos se empiezan a introducir. Y al introducirse, se introduce al torrente sanguíneo. Inmediatamente, en el torrente sanguíneo, el sistema inmunológico entra, se hace una respuesta que se llama autoinmune. ¿Por qué? Porque hay que protegernos. Y como yo no sé qué caramba se está pasando por el estómago, pues yo mejor me protejo. Y antes de que me siga pasando bichos, antes de que me sigan pasando toxinas, antes de que me sigan pasando esta basura, pues entonces me voy a inflamar para evitar que este me genere daño. Voy a autodestruir, pero también voy a destruir mis propias células sanas. Y por el otro lado, voy a empezar a crear una intolerancia a los alimentos. Entonces ya todo lo que tiene me hace daño. Y no solamente eso, cuando el intestino detecta, déjenme cerrar micrófonos, cuando el intestino, perdón, cuando la sangre detecta, sí, cuando las células sanguíneas detectan que hay un montón de sustancias no aptas, va a empezar a bloquear la sangre hacia el cerebro. ¿Por qué? Porque dice, oye, no voy a dejar que me vayas a matar mi órgano más valioso y que me lo vayas a infectar con algo. Entonces va a empezar a dejar de bloquear, perdón, va a empezar a bloquear la sangre al cerebro. Por lo tanto, es muy común que al empezar con el síndrome de intestino permeable, las personas tengan mala memoria, dolor de cabeza, no pueden concentrarse bien, no pueden dormir, su estado de ánimo está por los suelos, porque se empieza a bloquear el suministro de sangre completo al cerebro. Claro, si se suministra la sangre, por supuesto, si no se moriría, pero si lo bloquea, o sea, ya no es un fluido normal. Entonces, por eso se presentan muchas, en muchas alteraciones en nuestro cuerpo. Y obviamente se hace una inflamación sistémica. ¿Qué significa eso? Bueno, pues se empiezan a inflamar también los órganos, las células, y evidentemente al inflamarse todo, pues estamos en un proceso inflamatorio siempre. Acuérdense que les he dicho que el proceso de envejecimiento prematuro comienza con la inflamación. Bueno, ¿qué podemos, o cómo podemos darnos cuenta si podríamos estar pasando un síndrome de intestino permeable? Envejecimiento prematuro. Si tú estás notando que tu piel está más envejecida, que está muy reseca, que se está manchando, que incluso tú físicamente te sientes súper agotado, que sientes muy poca energía, que parece que tuvieras 60 años cuando tienes 35, podríamos estar hablando de esto. Respuesta autoinmune, eso quiere decir que te inflamas por todo. Comes, tomas, no comes, no tomas, no nada, y aún así te sientes inflamado del estómago. Ah, este, Pati, ahorita lo voy a decir justamente al final. Ahorita voy a decir exactamente, cuando voy a hablar de Jai Probalans, les voy a decir qué tipo de probióticos manejamos. Gases, ruidos intestinales, flatulencias, colitis, acidez, reflujo, falta de concentración, memoria débil, cansancio crónico, dolores articulares, y entre muchas otras cosas, problemas de hígado, problemas, dificultades para perder peso, mala circulación, problemas cardiovasculares, manchas en la piel, caída del cabello, caída de uñas, bueno, totalmente estructura frágil, ¿no? Son parte de las cosas que se pueden presentar cuando tenemos el síndrome de intestino permeable, porque entonces tampoco estamos recibiendo buenos nutrientes. Entonces, a lo mejor te los estás comiendo, pero se te están yendo. ¿Por qué? Porque pues obviamente no están entrando bien, se está bloqueando en el cuerpo. Hay un proceso bien grave con esto que normalmente no nos damos cuenta. Y entonces, las afecciones son bastante grandes y no nos estamos percatando. Entonces, bueno, el colon tóxico, todos los desechos que se quedan acumulados en el intestino, se convertirán en toxinas que se irrigarán por la sangre y serán llevadas a todo el cuerpo causando que todas las funciones celulares se dañan, sobrecargando a los órganos y como consecuencia se vuelve el metabolismo lento. ¿Por qué? Pues porque obviamente en el momento en que el metabolismo dice, a caray, a ver, perdón, las células, dice, esto es basura, o sea, esto que me está llegando es basura, son toxinas, no las puedo recibir. O sea, hay un bloqueo, hay un bloqueo para las células para recibir los nutrientes, por un lado, y por el otro lado, el ambiente que queda fuera de la célula, lo que se conoce como el espacio intersticial, que es el espacio en medio de las células, es un cochinero, es un cultivo de aguas negras, de agua sucia, de toxinas, de bacterias, de hongos, por eso nos acidificamos, por eso cuando hablan de las dietas alcalinas, lo que se busca es eso, reducir la acidez que se produce por las toxinas fuera de la célula, no dentro, fuera de la célula, porque, ¿qué crees? Las células cancerosas se alimentan de esa basura, se alimentan de esas toxinas, entonces, ¿cómo no vamos a tener un envejecimiento prematuro si lo que estamos haciendo horriblemente es contaminarnos, tener esta acidificación alrededor, teniendo y teniendo y teniendo desechos, y obviamente, ustedes que ya conocen el proceso de la comunicación celular, que ya conocen cómo se conectan las células a células por medio de las glicoformas que están alrededor de las células, ¿cómo se va a llevar a cabo este proceso? Si está hecho un cochinero alrededor, de entrada ni tienes los gliconutrientes completos, porque no los comes, no los consumes, no tomas hambrotose, y segundo, lo que en el espacio donde se deben conectar, está lleno de basura, de contaminación, pues obviamente no te deja que este proceso se haga bien, por eso es tan importante la desintoxicación, cuando la gente me dice, oye, ¿puedo saltarme la desintoxicación? Bueno, pues como quieras, yo te puedo decir qué hacer o no hacer, pero me parece un grave error, porque justamente es lo que vamos a buscar, que toda esa basura, entre el espacio, o sea, no es desintoxicación de la panza, no es que te saque o no todos los residuos que te hayan acumulados en el estómago, es bajar la inflamación a nivel celular, es reducir la basura alrededor de nuestras células, dice, los gliconutrientes no hacen milagros si no tenemos la alimentación correcta, y mira que a veces hasta los han hecho, fíjate que sí, mi César, si tienes razón, yo estoy de acuerdo contigo, nosotros tenemos que hacer lo propio, tenemos que ser súper responsables, pero aún así, aún así, ha habido quien, ha habido quien, o sea, además lo hacen, bueno, entonces como tenemos el intestino permeable, podríamos presentar varias alteraciones, vamos a ver algunas, estas me referí un poco a las alteraciones en la piel, ¿por qué? pues porque también se presentan, bueno, en el sistema estructural, uñas quebradizas, rosáceas, psoriasis, dermatitis, celulitis, celulitis, la celulitis está horrible, que las mujeres mexicanas no conocemos, que seguramente las mujeres de otros países, sí, a las alemanas quizá, a las francesas tal vez, las brasileñas, las mujeres, las mexicanas, ¿no? Pero eso que cuentan que otras mujeres tienen, es la celulitis, flacidez, ojeras, caída de pelo, piel seca, son como algunas características, que se van a reflejar por fuera, de lo que tenemos, y voy a hablar de algunos tipos, de trastornos específicos del sistema digestivo, que seguramente sé que les pueden interesar, y que a lo mejor pueden encontrar un cliente, que tenga algo similar, ¿no? Uno, la enfermedad celíaca, este trastorno, es un trastorno digestivo, que afecta al intestino delgado, las personas con esta enfermedad no pueden comer gluten, pero ojo muchachos, las personas con la enfermedad específica de la enfermedad celíaca, no pueden consumir gluten, es una proteína que se encuentra en el trigo, principalmente en el trigo, que es lo que más se usa, la cebada y el centeno, pero específicamente la enfermedad celíaca, es una característica de un grupo de individuos, que puede causar alteraciones digestivas a largo plazo, impedir la obtención de nutrientes necesarios, porque no permite la buena absorción, hay una inflamación crónica, diarrea todo el tiempo, incluso vómito, no hay una buena nutrición, hasta que se quita todos los alimentos con gluten, ojo con esto, es que hay dos cosas diferentes, para que no se vaya a confundir, en la información que yo les di del cuadro, donde hablamos, o del, bueno, perdón, los puntos que atraen a la dieta inflamatoria, justo hay un punto aquí, donde hablo del gluten y la soya, pero importante, aquí nos referimos a que el gluten, ha causado graves procesos de inflamación, pero eso no significa que tengas la enfermedad celíaca, eso son cosas diferentes, el gluten, al congestionarnos tanto, porque mira, vienen los cereales, viene en las leches a veces, viene en el pan, todo lo que tiene trigo, y casi todo lo que se cocina, al menos en nuestro país, o todo lo que se hace, tiene harina de trigo, entonces tiene el gluten, pero solamente las personas que tienen enfermedad celíaca, y que ha sido diagnosticada como tal, van a tener dificultades bien serias, ¿por qué? Porque ya no es, lo de menos es la inflamación, digo, hablando como en términos mucho más delicados, lo de menos es que se te inflame el estómago, y que después de comer necesites otra talla, ellos no pueden absorber ningún nutriente que haya, mientras tengan gluten en el intestino, el intestino se vuelve loco, es una alergia, son intolerantes, entonces, mientras el gluten ande circulando en el intestino, mira, no va a haber cosa que les haga que reaccionen, a menos que se estabilice muy bien su microbiota intestinal, que se estabilice muy bien este mosquitero de protección, podría caber la posibilidad de que además del tratamiento, que es quitarse los alimentos con gluten, que tengan una mejor absorción de todos los demás, aquí en este caso tenemos grandes cosas que hacer con el programa de desintoxicación, que ahorita vamos a mencionar cuáles son, y además nutrientes adicionales, como un fitomatrix, por ejemplo, que queremos reforzar esa nutrición que muy probablemente no esté obteniendo de su dieta, porque además muchas cosas no las puede comer, entonces, bien, la enfermedad de Crohn, la enfermedad de Crohn es una enfermedad crónica que causa inflamación e irritación en el tubo digestivo, el síndrome, pero los síntomas y causas, los síntomas más comunes son diarrea, cólicos y dolor en el abdomen y pérdida de peso, los médicos no están seguros que causa la enfermedad de Crohn, pero es bastante compleja, la enfermedad de Crohn, simple y sencillamente, no hay una buena absorción, a veces solamente en una porción del intestino, a veces en muchas porciones, a veces prácticamente en todo, tratamiento, a veces el tratamiento es sumamente drástico, el tratamiento normalmente llega a ser cirugía, colostomía, es decir, quitar una porción del cólon, quitar una porción del intestino y hacer una vía de salida por fuera del abdomen y estar todo el tiempo nutriendo con extras, nutriendo con suplementos, con aditamentos, a veces la sonda va directa al intestino para que se pueda absorber ahí y ya no pase por todo el proceso y no se pierdan nutrientes. compleja, sí, seguramente podrían encontrarla en algunos de los casos que ustedes tienen y aún así hemos visto buenos resultados. Tenemos situaciones muy complicadas, pero que podemos ayudar con lo que estamos mencionando, favorecer, acuérdense que jamás vamos a competir o querer quitar tratamientos médicos porque nadie tiene la autoridad para hacerlo. Tenemos la enfermedad diverticular, los divertículos. Los divertículos, la diverticulosis es un trastorno que se produce cuando se forman pequeñas bolsas o sacos que empujan hacia afuera a través de los puntos débiles de la pared de su colon. Vamos a poner el ejemplo, a ver si lo podemos visualizar. ¿Conocen los globos largos con los que los payasitos hacen figuras? Bueno, imagínate que ese globo largo que tienes inflado en la punta lo aprietas, ¿no? Y luego unos centímetros adelante también lo aprietas. Si tú lo aprietas de ambos lados, ¿qué le va a pasar a la parte de en medio? No en toda su extensión, sino en una pequeña porción, ¿no? Separado unos tres centímetros nada más. Un puño en un lado y el puño en el otro separado solo por tres centímetros. Si tú presionas esos ambos lados, esa zona de en medio se va a inflar, se hace como un chipotito, como una bolsita adicional. Ese es un divertículo. Es una bolsita que se hace hacia afuera del intestino por la presión regularmente. Obviamente en las zonas que sean más débiles. En la diverticulitis, una o varias de las bolsas de la pared de su colon se inflaman. Y obviamente en el colon, recuerda que es donde se producen o se forman las heces fecales. Entonces, a veces esas bolsas están llenas de heces fecales. Esos divertículos pueden ser pequeños, pueden ser de verdad de milímetros o pueden ser gigantes. Pueden medir hasta un limón. Y esa bolsita obviamente se va llenando. De suciedad, de heces fecales, de líquidos. Y el riesgo obviamente es que estos revienten. Estos también se van a producir o son consecuencia del estreñimiento. Cuando hay un estreñimiento severo, la presión que se genera en el intestino para evacuar, porque hay congestión, se aprieta, se puja, para que esto suceda. Obviamente, si hay algún divertículo, se puede reventar o hacer más grande. Los síntomas pueden incluir estreñimiento, diarrea, dolor abdominal o distensión. Con frecuencia, la diverticulitis causa dolor abdominal y suele ser intensos. También requieren diagnóstico médico. Eso quiere decir que no porque les duele el estómago, quiere decir que los tengan. Se requiere diagnóstico médico. El estreñimiento. Justo para lo que estoy hablando en este momento, vamos a sugerir la desintoxicación y los productos que voy a mencionar más adelante. El estreñimiento es una afección, de hecho, es la primer causa de asistencia al médico por trastornos digestivos. La primer causa por la que la gente va al médico por un tema digestivo es porque tiene estreñimiento. Es una afección en la cual la persona podría tener menos de tres evacuaciones a la semana. Ese es el concepto oficial, aunque yo en mi punto de vista personal considero que no es menos de tres. O sea, un estreñimiento se considera desde que una persona no va al día al baño. O sea, si ya no vas en un día al baño, ya es un estreñimiento. Digo, se clasifica entre incipiente, severo y vamos viendo la intensidad. Pero desde que una persona en un solo día ya no va al baño, ya es un problema de estreñimiento. O sea, de forma regular, ¿no? Cuando esto sucede de forma recurrente. Las heces son duras, secas o grumosas. La evacuación de las heces resulta difícil o dolorosa o queda la sensación de que la evacuación no fue completa. Entonces, el profesional de la salud, pues el médico puede decirle al paciente que él mismo podría tratar el estreñimiento o prevenirlo haciendo algunos cambios en lo que come. O sea, haciendo los cambios en su casa con lo que come. Comiendo mejor, comiendo más fibra, bebiendo más líquidos, haciendo más actividad física o tomando incluso algunos medicamentos de venta libre que se pueden recomendar en cualquier farmacia. Sin embargo, para mí, creo que además de los hábitos que acabo de mencionar, que es comer mejor, obviamente, muchachos, una de las cosas que causa más estreñimiento es el consumo de proteína, de una gran cantidad de proteína. Por ejemplo, comer demasiadas carnes rojas. Si no se acompañan con vegetales, el estreñimiento va a ser garantizado. Si a eso le sumas que no tomas agua y si a eso le sumas que nunca comes vegetales y si a eso le sumas que estás todo el día sentado frente a una computadora, no haces actividad física. Si a eso le sumas que cada que tienes ganas de ir al baño te aguantas y no quieres ir porque no te gusta el baño de tu trabajo. Y si a eso le sumas que comes un montón de azúcar y de harinas que se hacen una masa en el intestino, bueno, pues déjame te cuento que tú estás destinado a tener estreñimiento. Si tú haces todo eso que acabo de mencionar y no tienes estreñimiento, dale gracias a Dios. En este momento te incas y das gracias a la vida, al cielo, a Dios, a la tierra porque te dio un intestino increíble. Pero no hay intestino que aguante todo eso. O sea, no hay forma. Si tú estás comiendo mal, te nutres mal, te hidratas mal y estás mal, o sea, no haces ejercicio, nada de eso, vas a tener estreñimiento. Dice, ¿no se confunde la diverticulosis con las hemorroides? No, porque la diverticulosis es interna, es en el intestino, el colon, las hemorroides es al final del colon, ya en el recto y ano, que son las venas hemorroidales. No se pueden confundir porque una cosa son venas, que son las venas hemorroidales, son las que se inflaman y otra cosa son las bolsitas que se generan en el intestino, son cosas diferentes. Y bueno, el médico seguramente sugerirá tratamientos paliativos como los cambios de hábitos, pero pues si no, en su momento recetará incluso hasta medicamentos y llega a haber hasta cirugías al respecto. Y por último, quiero hablarles del reflujo gástrico. El reflujo gástrico o la enfermedad, el reflujo gástrico en adultos se presenta cuando el contenido del estómago se devuelve al esófago, es decir, esta bolsita que tenemos aquí, lo que conocemos como la pancita en el estómago y cuando estamos comiendo algunos alimentos en específico, principalmente ácidos, irritantes, se regresan al esófago que es el tubo que baja desde la boca hasta el estómago. La enfermedad por reflujo gastroesofágica o esofágico es una afección más grave y duradera en la que con el tiempo el reflujo gastroesofágico causa síntomas repetidos o complicaciones. Es decir, una cosa es el reflujo gastroesofágico que nos puede dar por varias razones y no necesariamente es una enfermedad. Por ejemplo, hoy comiste específicamente unas papas con mucho chile, ¿no? Entonces, hoy se te regresó un poco porque te da un nivel de acidez muy alto. Pero eso es una ocasión, no ha pasado, nunca más te vuelve a pasar, es una sensación horrible, te quemó la garganta y se acabó, no vuelve a pasar, ¿no? O a lo mejor tuviste vómito por alguna otra razón, te quedaron los ácidos gástricos muy directos, entonces, se regresa un poco y te quema, ¿no? Cosas muy puntuales que lo pueden generar y que son ocasionales, pero cuando este ya es con frecuencia, pues ya se conoce como la enfermedad del reflujo gastroesofágico. Puede tener síntomas, varios síntomas comunes que causan la acidez, la rejurgitación o lo que se, o el regreso, ¿no? Que se te regresa a esos ácidos. Se podría presentar la enfermedad por el reflujo gastroesofágico cuando el esfínter esofágico inferior se debilita o se relaja cuando no debería hacerlo. Por ejemplo, en la enfermedad ya es cuando este esfínter, esta una puertita, haz de cuenta que en el esófago tienes una puertita, que cuando tú comes se abre para que caiga el alimento, para que pase el alimento, es una compuerta, pero cuando pasa el alimento esta se cierra y entonces no permite que cuando caiga el alimento al estómago los ácidos gástricos suban. Sí van a subir, pero no van a pasar de la puertita, ¿por qué? Porque para eso se cerró, si no se te estaría regresando todo el tiempo, obviamente al caer el alimento suben los ácidos gástricos. El problema es que cuando ese esfínter se daña, esa puertita después de quizá haberla irritado tanto, porque todos los días comes irritantes, refrescos, fumas, estrés, grasas, etcétera, estás todo el tiempo rozando con estos líquidos la puertita, la estás quemando, quemando, quemando con todo lo que comes y entonces esta puertita llega al punto donde ya no sella, ya no sella bien, ya está entreabierta. Entonces, cuando pasa el alimento, se abre la compuerta, se pasa el alimento, llega al estómago, pero esa compuerta en lugar de regresar completamente y cerrarse del todo no alcanza a sellar, se queda entreabierta, que significa que entonces en ese momento ese flujo de esos ácidos gástricos sí es probable que suba, no mucho, pero va a subir. Pero si lo vamos dejando, entonces cada vez se va abriendo más y cada vez va permitiendo más paso de los ácidos gástricos y llega el momento donde definitivamente pues ya todo lo que ves siquiera, ya ni siquiera lo que pruebas, lo que ves te genera esta acidez y pues la quema del esófago y otras lesiones que en su momento se pueden convertir incluso en hernia y atal, úlceras, etcétera. Entonces, bueno, primero que nada aquí son los cambios de hábitos, muchachos, aquí no hay más, nosotros tenemos que empezar a hacer cambios de hábitos, menos alimentos irritantes, más alimentos alcalinos, más agua, más frutas, más verduras, menos carnes rojas, menos grasa, menos picante, menos estrés, menos cigarro, o sea, son factores que nosotros podemos ir reduciendo, pero pues tenemos que buscar alternativas también porque probablemente aún haciendo esos cambios no nos alcance. Entonces, vamos a hacerle el programa de desintoxicación, sobre todo mientras nutrimos al cuerpo y hay algo que se llama la reingeniería intestinal, este nombre oficialmente no existe, es un término que nosotros decidimos darle aquí para que ustedes puedan como comprender mejor cómo es el proceso. La idea es que por un lado le ayudemos al colon a eliminar las mucosidades que se van produciendo por los alimentos, las toxinas y los residuos nocivos, no solo al colon, al intestino delgado también, pero también buscamos que al mismo tiempo vamos a restaurar la función proveyéndole al cuerpo de los nutrientes óptimos para lograrlo. ¿A qué voy con esto? Porque existe un método de limpieza que se puede considerar usado desde hace muchos años, las que se conocen como las famosísimas lavativas. Entonces, la gente dice, ay, pues es que si traigo el intestino bien congestionado, pues me voy a hacer mi enema, mi famosa lavativa. Claro, lo que no están dándose cuenta es que en el proceso también irritan muchísimo la mucosa gástrica, bueno, gástrica, no, del intestino y además barren con un montón de bacterias buenas que finalmente terminan perjudicándote más que beneficiándote. Lo que queremos es que al mismo tiempo que eliminas basura, toxinas, pues también le des al cuerpo los nutrientes que requiere para funcionar bien y para eso hacemos el proceso de desintoxicación. ¿Cuál es el primer producto que vamos a utilizar? Este, GI Pro Balance. ¿Qué hace GI Pro Balance? Este producto se va a encargar de proveerte nuevamente de ese mosquitero que te ayuda a proteger las microvelocidades intestinales. Este le va a dar las bacterias necesarias para que puedan mantenerse equilibradas, activas y funcionales. ¿Para que ese intestino deje de estar abierto e inflamado? Me voy a regresar a la imagen para que lo veas. Este intestino deje de estar inflamado, rojo, causando respuesta autoinmune, metiendo basura y media aquí justo para eso es. Entonces, ¿qué es lo que tiene GI Pro Balance? Bueno, primero es un simbiótico. ¿Qué significa? Es una fusión de dos componentes que se benefician uno al otro. Los probióticos son las células vivas, bacterias vivas. Que se van a encargar de degradar algunas toxinas, de desdoblar nutrientes, de erradicar incluso bacterias. Si las reconocen y saben que son malas, las destruyen. Y los prebióticos son el alimento. Por eso deben ir incluidos juntos. Porque una vez que tú introduces los prebióticos, junto con los prebióticos, ya le estás garantizando la comida a los prebióticos. Los prebióticos no son seres vivos. Los probióticos sí, como el nombre lo dice, pro en favor de bióticos vida. Entonces son células vivas o bacterias vivas. Para eso requeremos los prebióticos también y por eso vienen juntos. Se va a encargar de favorecer la microbiota intestinal, nivelar y mejorar el pH, favorecer la reducción de acidez, mejorar la absorción de nutrientes, apoyar la eliminación de toxinas y contiene específicamente bifidobacterias y lactobacillus que ahorita les voy a decir cuáles son. Ustedes disculpenme, estoy tomando un trusí porque tengo un curso, estoy haciendo un curso en línea y hoy tengo que tomar tres clases y solo he tomado una. Entonces al terminar la conferencia con ustedes me tengo que chutar dos clases más y por eso estoy tomándome un trusí ahorita para que no me vaya a quedar dormida en un ratito. Vienen sobres, este viene en presentación de sobres y contiene seis diferentes cepas de bacterias. Bacterias benéficas, más de 1.5 billones de unidades de formación de colonias o formadoras de colonias de bacterias que se llaman CFUS, esas son las siglas en inglés. Son bacterias benéficas por cada porción se comprende las siguientes especies, es decir, por cada sobrecito. Tenemos lactobacillus, yo les sugiero que le tomen foto a eso, porque hay mucha gente que te pregunta esto, que te pregunta oye, ¿qué tipo de bacterias tiene o qué carambas contiene? Bueno, ahí están. Lactobacillus plantaron, y ahí te dice cuántos tienen, ¿no? 650 millones. Lactobacillus rhamnosus tenemos 300 millones. Lactobacillus acidophilus también tiene 150 millones de unidades formadoras de colonias de bacterias, bifidobacterias tiene dos y streptococcus también tiene uno. Entonces, esas son las cantidades que contiene. Una investigación indica que un mínimo de un billón de unidades formadoras de colonias de bacterias al día es la cantidad óptima de probióticos necesarios para que haya un impacto en la microbiología intestinal y provee a los efectos de la salud. Ay, no me abran sus cámaras, porfa, porque entonces me tapan la pantalla. Déjenme ver, déjenme apagarla. Los efectos de la salud que se quieren. Jai Pro Balance provee por encima de 1.5 billones de unidades formadoras de colonias de bacterias por ración, es decir, por sobre, diseñado para brindar el apoyo intestinal y digestivo, aportando pre-probióticos y puede mejorar por mucho la salud intestinal y, por supuesto, la salud inmunológica. ¿Cuál es la sugerencia de Jai Pro Balance? Un sobrecito todos los días por lo menos, eso sería lo ideal, pero la realidad es que si tú puedes consumir hasta tres sobrecitos al día, será lo correcto. Yo, en mi punto de vista personal, muchachos, y de acuerdo a lo que yo he investigado y a lo que he leído, sí les voy a hacer una sugerencia. Ha habido personas que en su momento me han dicho, oye, es que yo me llego a tomar hasta 8 sobres al día. Yo no te voy a decir que no lo hagas, lo que te puedo decir es que 3 es suficiente para darte el apoyo probiótico requerido en el día. Si tú te incrementas esa cantidad, no te va a hacer daño, pero probablemente ya no lo requieras, por lo menos por ese día y entonces ya no te sea necesario y a lo mejor hay una parte que no se esté aprovechando. Esa es mi sugerencia personal. De uno a tres sobres al día para mí sería lo correcto. Ahora, en condiciones muy específicas como en mi caso personal, porque eso yo lo he vivido, a mí en mi caso muy personal, algún punto donde quizá he sentido un malestar digestivo intenso como una posible infección y digo una posible infección porque en realidad no he podido tener la certeza de que eso fue porque nunca se desencadenó, pero en más de una ocasión al sentir este malestar propio, incluso una ligera fiebre que tú sabes que algo está pasando en el estómago, he incrementado a dobles o triples y en mi caso personal, esto yo lo digo no como capacitadora, lo digo a título personal como Lilibert Paniagua, he visto muy buen resultado mejorando esta cantidad, aumentándola, pero en un caso muy preciso, como alguna situación donde no se ha logrado desencadenar incluso una infección, pero en condiciones normales mi sugerencia es de una a tres, no más, porque probablemente tu cuerpo no lo requiera, digo probablemente sí, hay algún punto donde sí requieras alguna cantidad mayor, pero en condiciones normales con dos, tres obras es más que suficiente. Tenemos otro producto que vamos a indicar para todo lo que tenga que ver con nuestro sistema digestivo y ese es justamente Mana Aloe. Mana Aloe es un producto con una tecnología de Manatec que es la tecnología de la micelización, esta tecnología nos permite aportarnos vitaminas liposolubles, pero que vengan con un proceso de hidrolización o cubiertas en líquido, en agua, porque son vitaminas liposolubles, son más fáciles, difíciles de absorber y cuando vienen y cuando vienen en este proceso es más sencillo para nuestro cuerpo o nuestra célula reconocerla. Tiene el Aloe Prime que es una maravilla por el sistema gastrointestinal, tiene el Aguanabana que nos va a dar un apoyo también desinflamatorio analgésico en el sistema digestivo y dentro de sus funciones está la eliminación de bacterias y de sustancias no óptimas. La sugerencia de Manaloe son tres cucharadas al día, puedes diluir el producto en agua si así lo deseas o lo puedes tomar directo. Cada porción es una cucharada sopera y la puedes poner en medio vaso de agua, es decir, como en 120 mililitros, 100 mililitros, en una poquita cantidad, en realidad no requieres más, pero si también tú en algún momento quisieras diluirlo en mayor cantidad de agua y quizá poner otro producto más como puede ser la manaclorofila, maravilloso, lo puedes hacer también y es funcional. Déjenme cerrar cámaras. Vamos al siguiente. Manaclorofila. La manaclorofila es un excelente, excelente apoyo para desintoxicar el hígado. Hoy no hablamos del hígado, pero casi no hablamos de él, no lo mencionamos. ¿Por qué no mencionamos al hígado? Porque ya tenemos una conferencia del hígado muy completa y además el día de hoy no era esa su función si no nos hubiéramos llevado más tiempo. Pero es parte del sistema digestivo, el hígado interviene y es parte del sistema digestivo. Si nosotros no limpiamos nuestro hígado, este se congestiona también. El hígado se encarga de producir grasas como el colesterol. Si nosotros lo congestionamos, aun cuando a veces estamos comiendo más sano, aun así el colesterol se puede subir y ni siquiera sabemos por qué y no entendemos por qué pasó. Bueno, pues justamente tiene que ver con que el hígado está contaminado. De ahí vienen problemas hepáticos severos, el famosísimo y muy de moda síndrome, perdón, el hígado graso que está como híjole, bruto, de verdad, todo mundo tiene hígado graso y no saben por qué. Pues por el azúcar, mis niños. El hígado graso viene por el consumo de azúcar principalmente. Entonces, ¿para qué nos sirve la manaclorofila? Limpia la sangre, es un diurético natural, nos ayuda a limpiar el hígado, desintoxica también las células, el espacio en medio de las células, la basura que se produce en medio de las células. Facilita el desempeño de las células inmunológicas, equilibra el metabolismo, tiene acciones antioxidantes, nos ayuda a cicatrizar, alcalinizar el cuerpo, limpiar la sangre, limpiar pulmones, favorecer la función natural de la sangre, mantenerla bien oxigenada, es un gran apoyo el que nos puede hacer la manaclorofila. Esta se trae hierbabuena y trae menta, esos son sus sabores. Así es que, sin duda alguna, vamos a poder tener una desintoxicación muy completa, que vamos a poder tomar manalo y manaclorofila, los pueden mezclar, manaclorofila es una cucharada cafetera por porción y también se ponen un poquito de agua o en mayor cantidad de agua, como tú lo desees. Dice Joel Aistar, me quitó el dolor de estómago, fíjate nada más, es que hay veces que tenemos unas cosas maravillosas que aunque no están diseñados para eso, nos hacen muchas funciones. Doctora, comenta que se debe de eliminar lácteos, pero si leche de búlgaros también es dañina, no los búlgaros naturales si los puedes consumir son una maravilla, les va a servir muchísimo si los pueden usar, si tienes la oportunidad de tenerlos en casa y hacerlos, adelante. El azúcar del True Coffee proviene de los glicoroxientes que Manatec ofrece, son glicanos, no es azúcar refinada. Ok, y bueno, vamos al siguiente producto que va incluido en el programa de desintoxicación. Déjenme cerrar otra camarita. Estoy viendo a Adriana Méndez, ¿qué te estás preparando, Adriana? Por favor, cuéntanos, que se abrió tu cámara y estamos bien, se me hace que estás haciendo un cafecito. Manavent, ¿por qué es importante incluir Manavent? Muchachos, Manatec está metiendo unas súper promociones de Manavent, por cierto, haciendo el comercial, deberían aprovecharlas. Yo, no lo oyeron de mí, ahí se va a quedar grabado, ya ni modo, no lo oyeron de mí, pero, este, veintitantos de mayo, promoción de Manavent otra vez, ahí les encargo, no lo oyeron de mí, quién sabe quién lo dijo, este, este, no sé quién, creo, veintiséis, no sé, no sé, yo no supe nada, yo no sé quién les dijo y si alguien dice que fui yo, yo lo voy a negar todo. Entonces, Manavent es necesaria ¿para qué? Es una pasta dental que no trae químicos, no trae flúor, no trae triclosan, no trae perlas de, 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 silicón, no trae saborizantes, no trae colorantes artificiales, limpia tu boca, reduce las caries, reduce el sarro, blanquea tus dientes, quita la cándida, reduce inflamación, mejora la, la posición es, bueno, la posición no, el mantenimiento de los dientes dentro de la cavidad oral, es decir, si hay una movilidad, se empieza a reducir, te mantiene dientes limpios, sanos, y es para toda la familia, ¿por qué? Pues porque no tiene estos químicos que a nuestros niños o a nuestras mujeres embarazadas les hace mucho daño. Entonces, es muy importante que podamos utilizar Manavent porque todo lo que entra por tu boca entra a tu cuerpo. Entonces, si tú no tienes una boca limpia, pues tampoco tienes un intestino limpio. Tomar más de una cucharada de clorofila está mal, no, está bien, pero eso es lo mínimo sugerido. Por una persona recién operada puede tomar Manaclorofila para rápida cicatrización. Sí, depende de qué la operaron, pero sí, sí la va a poder tomar y aloe también. Doctora, cuando una persona se le hinchan los pies, es problema de hígado, no sabemos, no necesariamente, tal vez es mala circulación, tal vez es retención de líquidos y tiene que ver con los riñones, no lo sabemos, eso no hay forma de dar una respuesta clara de eso. ¿Cuántas porciones al día de Manaclorofila? Por favor, mínimo tres, eso es lo ideal, junto con Manaloe. Ya quedó grabado. Ay, Ceci, nadie se ha dado cuenta. Para un niño de seis años, ¿qué podría tomar? ¿Pero qué tiene? ¿Manaverse? O sea, ¿por qué? ¿Qué necesita tomar? Yo amo la pasta dental. Yo también, oigan, yo, yo, Liliberla, también, porque pues, miren, yo tengo dientes blancos. Sí, tengo dientes blancos de genética, o sea, mis dientes normalmente son claritos, pero sí se me han blanqueado muchísimo con Manavente, muchísimo. La clorofila puede ser tres porciones al día, en una cucharada cafetera. Exacto, doctora, cuando hay inflamación se puede tomar el café americano. ¿Inflamación de qué? Se siente muy bien, muy bien. Bueno, toqué con una persona, me dijo que el J. Pro Balas le estriñó, me dice que ella siempre sufre de inflamación, incluso del cilantro. Tiene que ser su proceso de desintoxicación completo, completito, como lo estamos mencionando ahorita. y J. Pro Balas no estriñe, hay que tomar más líquidos y esas son las indicaciones que mencionamos el día de hoy. Dice, doctora, por ejemplo, tengo los pies manchados. Bueno, es que no puedo dar ningún tipo de diagnóstico aquí, no es la vía, no podemos, y además no estamos autorizados para ello. Habría que primero hacer una evaluación con tu médico para que determine si estas manchas son de circulación, si estas manchas son de sol, si existiera alguna reacción en la piel, tenemos que ver, hay varias razones, entonces no podemos dar una solución a algo que no sabemos cuál es la inflamación o la razón, perdón, real. Dice, cuando hay inflamación estomacal, justo los que estamos mencionando ahorita son los productos ideales para eso. ¿Cómo se toman? Bueno, aquí está, ya se los platiqué, pero el uso recomendable es J. Pro Balas, tres horas al día, de preferencia de 15 minutos antes de cada alimento, 10 minutitos incluso, manaloe, manaclorofila, estos se pueden mezclar juntitos y se pueden tomar previo a los alimentos, sería lo mejor o incluso en su momento hasta pueden tomarlo como agua de uso y manavent, aplicar mínimo tres veces al día, por favor enseñen a sus hijos a hacerlo también que será súper importante y ahora sí, mis niños, con esto estamos terminando, les volví a robar unos minutos de su vida, pero bueno, espero que hayan valido la pena, así es que mis niños, gracias por su atención, gracias por estar aquí conmigo, les mando un besote, cuídense mucho y recuerden todas las actividades que tenemos, muchachos, el próximo martes primero tenemos una sorpresa en las oficinas de Ciudad de México, ya les estaremos informando con exactitud que vamos a tener, pero bueno, es importantísimo que se estén conectando a nuestras capacitaciones, próximo jueves nos vemos con síndrome metabólico, les va a super encantar, 11 a la mañana y las distintas actividades en las ciudades como virtuales, les aconsejo que se estén monitoreando para que vean que tenemos, próximo lunes a las 8 de la noche tenemos una entrevista con dos nutriólogas funcionales, dos nutriólogas maravillosas que tienen mucho tiempo consumiendo y recomendando Manatec, no las conocen muchos de ustedes, aunque ellas ya tienen mucho tiempo aquí, les voy a sugerir que se conecten 8 de la noche, les va a gustar muchísimo aquí por Zoom, les estaremos mandando el flyer con los datos para que se conecten e inviten a todos los profesionales de la salud que en algún momento han tenido dudas, pues bueno, ellas estarán invitadas para que puedan platicar un poquito más de nuestra ciencia y de los resultados que ellas han obtenido, así es que próximo lunes, si no me equivoco es 30 o 31, no estoy tan segura, pero a las 8 de la noche estaremos con dos de ellas, es 31, el último día de mes, así es que gracias mis niños, subo a la brevedad de esta conferencia al canal de YouTube, que tengan excelente noche, les mando un abrazo, cuídense mucho y los quiero, Melquiades desde Tabasco, un abrazo, Marcela, Irene, gracias, cuídense mis niños, Pili, adiós mis niños, cuídense mucho, les mando besos, bye.